hola hola aventureros espero que lo estén pasando súper 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 bien chicos bueno aventureros en el vídeo de javi se ve que mariana y yo lo entran a la habitación y eso está bien 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 sospechoso chicos pero también aventureros yo lo le hace una broma en tiktok a mariana que se la dejaré más adelante y también nuevos tiktok de las coloridas recuerden que todos los tiktok que salgan se lo dejaré a diario en el canal para que se suscriban y activen la campanita chicos también chicos hay muchas muchas sorpresas de nanlila y la nueva canción de los 10 millones que solamente faltan dos de aventureros así que chicos les dejaré algunos vídeos algunos tiktok y también esto que está bien sospechoso que pasó en el vídeo de javi que qué qué amigos 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 esperen yo yo como será que esto esto se puede grabar espero que yo lo quiero repetir ustedes vieron lo que pasó vieron que yo lo entró con mariana al ex cuarto de mariana que ahora es el cuarto de yolo y porque entraron los dos qué es esto la respuesta es no lo puedo creer bueno aventureros y yo lo publicó ayer este pedacito de la canción hace que mi corazón de amor estalle cuando sorprende con cada detalle nunca pare de soñar todo se puede lograr así que chicos no paren de soñar sigan soñando y verán que todo todo va a ser posible todo se logra en la vida bueno aventureros esto fue esto es una parte de la canción de los 10 millones y lo dejaré con nuevos tiktok recuerden que sólo faltan dos días para que salga la canción ok mariana te voy a mostrar un gran truco de magia estás lista aquí tenemos un lindo tomate y voy a hacer que se te le transporte para acá mira esto y ahora voy a hacer que se transporte para acá como lo hiciste ahora voy a hacer que se transporte para acá pero a ti sin cojones aunque no queremos me llamas a las seis para fumar te traje hey se siente lo pecado que te quiero cometer no me la veo no me la veo no me la veo no me la veo no me la veo